Hola amigos y amigos de la electricidad hoy nos encontramos con el problema de este ventilador de techo que como vemos gira bastante lento podemos sentir a través de la cadena que está vibrando por lo tanto le está llegando energía eléctrica sin embargo ya no gira la causa más probable es que sea el capacitor que se encuentra dañado usualmente los capacitores de arranque de esos ventiladores al fallar no permiten que el giro se dé con fuerza por eso es que vamos ahorita a mostrar como hacer el cambio del capacitor si en un momento dado esa no es la causa la segunda causa puede ser entonces una falla ya en una parte quemada del embobinado del motor y en ese caso pues la reparación si es más complicada pero confiamos en que sea solo el capacitor no importa que en este caso no vayamos a trabajar con línea viva es importante utilizar siempre el equipo de seguridad de forma obligatoria entre este equipo tenemos los guantes tenemos también el casco y el uso de zapatos dieléctricos el primer paso va a consistir en retirar las lámparas retiramos estas pantallas de vidrio para evitar que por accidente se nos vayan a caer y vayan a romperse ahora vamos a retirar los tornillos que tiene aquí en la parte de abajo para que podamos destapar esta parte del ventilador y aquí tenemos el posible culpable esta pieza está sujeta con un pegamento y miren a simple vista podemos notar como se encuentra inflado y deforme por lo tanto podemos concluir que este capacitor se encuentra completamente dañado necesitamos reemplazarlo vemos que tiene tres cables por lo tanto es como si fueran dos capacitores que trabajan unidos lo ideal es utilizar un capacitor de la misma forma es decir un capacitor de tres hilos pero que ocurre cuando no lo encontramos como fue mi caso recorrí varias tiendas y por algún motivo no cuentan con ese capacitor sin embargo podemos sustituirlo por dos capacitores individuales que tengan exactamente los mismos valores en este caso tenemos este capacitor pequeño de 1.5 microfaradios y este otro capacitor un poco más grande de exactamente 2.5 microfaradios lo único que tenemos que cuidar es que los capacitores se acomoden en la caja de control y no ocupen un espacio que nos vaya a perjudicar a la hora de acomodar los cables antes de colocar los capacitores vamos a medirlos para verificar que los valores sean los correctos y de esa manera pues estar seguros que los capacitores están en buen estado son nuevos pero no está de más hacer la medición para ello vamos a utilizar este multímetro que tiene la particularidad de contar con un capacitómetro seleccionamos la función adecuada en este caso los microfaradios este corresponde al capacitor de 1.5 sin embargo notamos que también hay un pequeño excedente recordemos que este capacitor puede tener un 5% de más o un 5% de menos del valor nominal y eso pues de todas maneras lo hace un capacitor eficiente ahora vamos a checar el capacitor de 2.5 microfaradios notamos que tiene también 2.5 microfaradios entonces podemos concluir que el capacitor trabaja correctamente ahora la manera de trabajarlo es uniendo dos de los cables de manera que formemos con ellos lo que sería el cable común este cable lo vamos a unir a lo que viene siendo el cable común del capacitor que corresponde al ventilador como vemos en este capacitor el cable común viene siendo el cable de color gris procederemos a cortarlo y dejar una punta para unirlo a nuestro cable común muy bien ya tenemos la punta del cable común que vamos a utilizar vamos a unir ahora nuestro cable común con el correspondiente del ventilador para ello vamos a utilizar un capuchón ahora vamos a reemplazar los cables que corresponde a los capacitores que vamos a colocar dependiendo de su valor para ello vamos a aprovechar la guía que nos proporciona el mismo capacitor dañado antes de armar el ventilador y colocar las piezas en su lugar vamos a probarlo y ya tenemos ahora el ventilador girando a una velocidad bastante buena el capacitor que acabamos de retirar es un capacitor doble en su valor más bajo tiene 1.5 microfaradios y en el más alto tiene 2.5 microfaradios podríamos decir que se trata de dos capacitores unidos por un cable común ¿cuál es la función del capacitor en los ventiladores de techo decorativos? en realidad nos está sirviendo para controlar las velocidades a las que va a girar el motor cuando queremos que gire lo más rápido posible es decir a una velocidad alta lo que hace el selector es tomar los dos capacitores y dejarlos en paralelo de esa manera estamos utilizando prácticamente la suma de ambos capacitores es decir 1.5 más 2.5 es un capacitor o se convierte más bien en un capacitor de 4 microfaradios eso es lo que ocasiona que fluya más corriente y por lo tanto gira con más fuerza el ventilador cuando seleccionamos con la cadena la segunda velocidad lo que estamos haciendo es desconectar los dos capacitores en paralelo y nos quedamos con el capacitor de 2.5 microfaradios eso ocasiona que disminuye un poco la corriente y por lo tanto el ventilador gire un poco más bajo y cuando accionamos la tercera velocidad nos quedamos con el valor de 1.5 microfaradios de esa manera el ventilador gira más lento porque le está pasando menos corriente es conveniente que sean iguales los valores y no poner uno de menor o de mayor valor si ponemos capacitores de menor valor es como tener capacitores dañados porque no van a rendir lo mismo y si ponemos capacitores de valor más alto al aumentar la cantidad de corriente que va a fluir por el embobinado podemos ocasionar que se sobrecaliente el motor y a la larga disminuyendo su vida útil incluso podemos hacer que se queme con el tiempo este tipo de falla es muy común en los ventiladores de techo los capacitores suelen dañarse y pues es muy conveniente poder reemplazarlos de hecho tenemos capacitores en varios tipos de aparatos electrodomésticos no solamente en los ventiladores los tenemos por ejemplo en las bombas de agua en los refrigeradores y en los aires acondicionados de hecho si quieres aprender más sobre la instalación de aires acondicionados te invito a que veas el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!